En estos momentos a lo que estamos asistiendo desde mi perspectiva es a la etapa del exterminio porque bueno, los datos son datos crudos pero son significativos de la cantidad de personas asesinadas, más de 38.000 mujeres, niños, ancianos de la cantidad de personas desaparecidas que están bajo los escombros más de 10.000 personas desaparecidas en estos últimos meses de la cantidad de niños que han quedado huérfanos, más de 15.000 niños amputados en algunos de sus miembros, más de 1.000, luego más de 92.000 heridos o sea, son datos pero también nos sirven para dimensionar un 5% de la población de Gaza o ha sido asesinada o ha padecido alguna de estos daños físicos a los cuales hago referencia entonces ahora estamos solamente para hablar de los daños físicos no estoy hablando de los daños emocionales ni de todo lo que significa la infraestructura física y la destrucción entonces ahora estamos en instancia del exterminio de un proceso social genocida que viene en curso, que ya lleva décadas, que ha sido impune que lamentablemente ha sido impune y por eso se llega hasta aquí entonces, bueno, si se llegó a este punto la denuncia tiene que ser muy fuerte, es urgente ¿Y cómo toman la posición de este gobierno frente al conflicto? Bueno, lamentablemente es coherente, es un gobierno coherente con su ideología con su posicionamiento, solamente hay que pensar que Miley, que está en el ejercicio de la presidencia, fue asesor de Bussi un genocida que murió procesado justamente por los crímenes durante la dictadura y el terrorismo de Estado en Tucumán luego, bueno, la excusa por Il era que en ese momento era un diputado elegido democráticamente pero su pasado no podía ser borrado y cometió crímenes de lesa humanidad así que fue un genocida la vicepresidenta fue y sigue siendo una confesa defensora de los crímenes del terrorismo de Estado también puerilmente en sus visitas a los represores decía que lo hacía por la investigación de un libro y demás pero conocemos que eso era simplemente una de las facetas de sus visitas así que en ese sentido si tenemos un presidente y una vicepresidenta que apoyaron el genocidio y que son apologistas del genocidio en Argentina por supuesto que se van a solidarizar o van a expresar su apoyo para con el Estado criminal, con el Estado genocida que está llevando adelante estas políticas no nos sorprende es absolutamente lamentable que haya personas en el mundo que justifiquen estos crímenes y que además tengamos en suerte que sean aquellos que están llevando adelante las responsabilidades del poder ejecutivo en nuestro país pero lamentablemente no nos sorprende y la lucha en contra del genocidio en Palestina también en ese sentido tiene sus ecos aquí porque hay que luchar en contra de los genocidas de allí entre aquellos que son apologistas del genocidio allí en Palestina y también aquí y la lucha en contra de los genocidios allí